¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Andi, esto es My Lovely Perfumes y en el video del día de hoy quiero compartir con ustedes 5 perfumes que no debí comprar. Así es que si quieren saber de qué perfumes estamos hablando, te invito a que te quedes conmigo. Bueno mis amores, pues el día de hoy vamos a hablar de perfumes que no debí comprar y debo confesar que todas estas compras fueron compras a ciegas. Y realmente son perfumes que no utilizo desde hace muchísimo tiempo, son perfumes que me cuestan muchísimo trabajo y que sin duda hoy no les recomendaría a nadie comprar. Así es que sin más, vamos a comenzar. Y bueno mis amores, vamos a entrar de lleno a este video hablando de una fragancia que en la comunidad perfumística es muy polarizada, o se ama o se odia. Y estamos hablando de Herba Pura de Sergio. Y es que esta fragancia es una situación muy extraña, miren combinamos. Es una situación muy extraña lo que yo tengo con esta fragancia porque la composición me gusta por partes. Tengo que confesarles que esta fragancia es un ámbar, que me gusta mucho justamente como esta parte resinosa, ámbarada que tiene. Pero es una fragancia que tiene una salida muy frutal. Y tiene reportada una nota como de frutas, de muchas frutas, que no termina de hacerme click. Y que hace muy difícil que yo pueda utilizar esta fragancia en cualquier momento del año. Cuando creo que es oportuno utilizarla es cuando hay temperaturas un poco más elevadas. Por estas notas frutales de pronto me parece que en verano, con inicios de verano o de pronto primavera puede ser ideal. Pero cuando llego a utilizarla me resulta muy abrumadora. Es una fragancia que compré hace muchos años sin probar porque es muy difícil poder probar Sergio en México. Y desafortunadamente es una fragancia que tengo ahí sentada desde hace muy buen rato. Que no utilizo y que probablemente si pudiera regresar el tiempo atrás, el día de hoy no compraría. Y no le recomiendo a nadie que la compre sin haberla probado antes. Voy a dejarla en mi colección porque espero que en algún momento del próximo año pueda ser algún viaje a Europa. Y si veo a algunas de mis amigas por allá, creo que esta fragancia les podría gustar. O simplemente para que la prueben y la vayan pasando. Me imagino esta fragancia rotando por el mundo para saber realmente a cuántas personas les puede gustar. Pero definitivamente ha sido muy difícil para mí utilizarla. Herba pura de Sergio. Las siguientes dos fragancias, mis amores, son de una misma casa. Y me da muchísima tristeza porque los frascos son realmente muy hermosos. Y tengo que contarles un poco de la historia de estos frascos. Y es que hace algunos años ya, estas también son compritas ya bastante viejas. Yo me puse muchísimo las pilas para completar mi colección de Lolita Lempica. Y es que tuve un gran trauma perfumístico. Y es que de los frascos de Lolita Lempica que pude tener en mi vida, jamás guardé uno. Porque no pensé nunca que esa fragancia fuera a ser descatalogada. O que bien fuera a ser reformulada en un frasco que no está ni cerca de ser tan bonito como lo fue en sus inicios. Afortunadamente hace no mucho tiempo conseguí estas dos pequeñitas. Tengo dos de estas y es el mismo frasco del inicio. Y es justamente el frasco que yo quería tener en mi colección. Me obsesioné con Lolita Lempica. Hice una colección muy grande. Que me parece que ya hice un video en donde les muestro mi colección de Lolita Lempica. Que les voy a dejar por aquí arribita para que lo vean cuando termine este videito. Y compré dos fragancias que no conocía, que no había probado nunca. Que me parecieron frascos hermosísimos para sumarlos a mi colección. Pero que mis amores no duran ni 32 segundos. Es impresionante. Y estamos hablando de estos dos eau de toilette. Este es el eau de toilette de la fragancia original de Lolita Lempica. Me parece que tiene un nombre diferente que honestamente no lo sé. Trataré de buscarlo y dejárselos en la cajita de información. Pero este es un eau de toilette que huele muy lejos, muy, muy, muy lejos a ese regaliz tan característico que tiene la fragancia original. Y es que, como les contaba hace un momento, pues yo quería tener el frasco original. Y al no poder tenerlo, esto fue lo más cercano que conseguí. Y lo compré sin haberlo probado. Ahora que ya tengo este, que si los pongo juntos se ven divinos. Pues realmente me parecen hermosos, pero nunca la uso. No la he utilizado. Pero esto que tiene aquí, pues deben de ser años ya de vivir en la colección y no la utilizo. Creo que es una fragancia que me dejé llevar más como por esta emoción de no haber podido conseguir la fragancia en su momento cuando esto fue descatalogado. Haberlas utilizado, destruido, tirado, etc. No es realmente una fragancia que haya utilizado. En todo caso, si tuviera que quedarme con una de las dos que les voy a mostrar, me quedaría con esta. Porque este otro eau de toilette, que también es muy hermoso y el frasco tiene muchísimas similitudes con el frasco. Original, miren qué bonitos son. Porque realmente son muy lindos. Cuando Lolita le empica así estos frascos espectaculares. Solo que este jugo es como un poco amarillito. El frasco es un poco más, pues amarillito. En realidad es como transparente, pero el líquido es amarillito. Tampoco dura nada. Y miren, muy tristemente, esta fragancia empieza, no sé si logran percibirlo mis amores, pero empieza a oxidarse un poco justamente en esta parte. Entonces, pues me da mucha tristeza porque realmente nunca la utilizo. Esta no me huele mucho a Lolita le empica. Les voy a ser muy honesta. Para mí esta fragancia es un tipo como estos refresquitos que haces cada verano con verano. Una fragancia tipo light blue. Es una fragancia cítrica, frutal, muy fresquita, pero que tiene súper mal desempeño. Y que honestamente yo por estas dos fragancias pagué cantidades importantes de dinero porque eran fragancias que ya no se conseguían en México. Pagué más de lo que hubieran costado en una tienda departamental a precio full price. Y honestamente si nos ponemos a pensar hoy, pues costo-beneficio o costo-número de usos, pues no ha sido una de las mejores inversiones. Y aunque son muy hermosos frascos, definitivamente son frascos que no debí comprar. Las siguientes dos fragancias, mis amores, también son de la misma casa. Y esta es una casa pues que se declara como casa nicho, pero que honestamente con el tiempo fui informándome un poco más y no me parece que sea para nada nicho. De hecho es una casa que se reporta como nicho, pero que hace fragancias inspiradas en otras que ya existen en el mercado. Algunas muy frontalmente inspiradas y otras pues aparentemente son pues creaciones propias de la casa. Y estamos hablando de Les Fleurs du Golfe, espero estarlo pronunciando bien, Las Flores del Golfo. Y la primera que les quiero mostrar es Baccaravanil, que me parece que esta fue la fragancia más famosa de esta casa hace algunos años. Esta casa la trajo un distribuidor a México que me contactó y me dijo, oye voy a traer esta casa. Y yo compré a ciegas una vez más, mis amores. No fueron fragancias precisamente económicas, tampoco fueron fragancias con una etiqueta de precio como perfumería nicho. Sin embargo, he tenido una muy mala experiencia tanto con Baccarat Vanille como con esta otra que traigo por aquí, que se llama Mosque Vanille. Que la van a ver, literalmente estas fragancias están nuevas, nuevas. Y aunque el color de este jugo es espectacular, realmente mi experiencia con esta marca ha sido muy mala. Lo primero que tengo que contarles es que la salida es súper alcohólica. Y ya después me hace mucho sentido sabiendo que son como fragancias inspiradas en otras fragancias oficiales de perfumería nicho o diseñador. Saben que yo no estoy a favor pues de las imitaciones, de las réplicas en ningún sentido. No solamente en la perfumería. Yo no soporto este tema de comprar cosas falsas solamente por aparentar traer una marca. Unos zapatos, un bolso, alguna pieza de joyería, lo que sea, no es necesario. Si no podemos permitirnos comprar las piezas originales, hay muchísimas alternativas fuera en el mercado que no nos tienen que permitir fomentar pues este comercio, pues que en mi opinión no es el más formal. Y quiero hablarles puntualmente de Baccaravanil, que esta fragancia, si no estoy equivocada, es la inspiración de Roses Vanil. No es más allá del tema de la inspiración, lo que es realmente terrorífico y que por supuesto yo no voy a atomizar esto jamás en mi piel. Porque si esto ha hecho con el frasco, no me puedo imaginar lo que hace en contacto con la piel de una persona. Vean las condiciones en las que se encuentra este frasco, por favor. No ha sido utilizado, no ha sido atomizado, no sé si se logra percibir, realmente es asqueroso. Vean la tapa, vean por favor, está como carcomido. Es horrendo, 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 horrendo. No puedo entender, o sea, inclusive tiene como un poco de pegamento. Es espantoso, es espantoso. Esto definitivamente no tuve que haberlo comprado de ninguna manera. Este literalmente ha sido dinero tirado a la basura, mis amores. En este caso, el frasco no está tan espantoso, pero ya empieza a descomponerse en la tapa. Y bueno, aquí el atomizador no se ve tan mal como el anterior. Sin embargo, pues me parece terrorífico. Voy a ponerles los tapones uno a uno para que puedan ver literalmente a qué me refiero. Creo que se va a percibir muy bien. Vean de este lado, qué feo está. Este está en unas condiciones mejores, pero seguramente empieza a descomponerse. Ahí ya se ve un poco negrito. Pero esto es a lo que yo me refiero con lo peligroso que es comprar réplicas y comprar inspiraciones. No necesariamente están hechos de los mejores materiales. Si esto sucede con un tapón, el riesgo de poner esto en nuestra piel es gigantesco. Así es que definitivamente estos dos son fragancias que no debí comprar, que honestamente no le recomiendo a nadie comprar. No me escriban aquí abajo que se los regale porque no le voy a regalar esto a nadie ante el riesgo de que haga un mínimo daño en su piel. No puedo permitirme hacerles daño de ninguna manera. Con mucho gusto en otro momento los regalo o cualquier otra cosa. Esto no, porque realmente pues ha sido una pena. Dinero completamente tirado a la basura. Y por último, mis amores, y para que vean que no todo es miel sobre hojuelas, vamos a hablar de Dior, una de mis casas favoritas comerciales, si no es que mi casa comercial favorita, del corazón que amo y adoro. Y vamos a hablar puntualmente de la colección Privé de la Maison Christian Dior y de una fragancia que es súper famosa, que aprecio olfativamente, pero que desafortunadamente no puedo utilizar porque me abruma demasiado y me genera muchísimo malestar. Esta es una fragancia que no debí comprar, pero sí porque la comparto con Morón. Y estamos hablando de Oud Rosewood. Y es que esta fragancia, miren, se ha utilizado bastante y este es uso única y exclusivamente de Morón. No es un uso mío, es una fragancia que ni siquiera me puedo atomizar porque tiene una duración y una estela arrasadora. Es bestial. De verdad, si están buscando una fragancia en beast mode, en modalidad súper arrasadora de esas fragancias que llenan una habitación, que pasan mil kilómetros antes que tú, esta es 100% una de ellas. ¿Por qué creo que no la debí comprar? Porque nunca la voy a utilizar. Le he dado un par de intentos, un par de oportunidades, haciendo leren con otras fragancias de pronto un poco más florales y aún así no logro encontrar el equilibrio con ella. Es una fragancia, como les digo, muy fuerte, muy potente, muy grande, muy abrumadora. Tiene notas de frambuesa, tiene notas de membrillo a la salida, que se comen en dos segundos por una bomba de oud, de palisandro, de sándalo, de notas animálicas. Este es un oud animálico. Este es un oud fuerte. Este es un oud, como mucha gente lo podría describir, que no creo que así lo sea, es un oud como de establo. Es un oud muy animálico. Es una nota muy pungente, muy fuerte. Es extraordinaria en caballeros. Es muy bonita en contacto con la piel de un caballero en cantidades moderadas, porque si esta fragancia se utiliza en exceso, puede ser muy fuerte, muy abrumadora. Aprecio muchísimo su composición si la percibo de esta manera. Sin embargo, es una fragancia que nunca voy a utilizar, que como saben, pues tengo una lista muy grande de la colección Privé, que me gustaría sumar a mi colección, fragancias que van descontinuando año con año. Yo posiblemente pude haber comprado alguna otra en lugar de oud rosewood, pero la tengo en la colección, porque a Morón también le encanta, la utiliza. Pero esta, chicas, es una fragancia que no les recomendaría probar, no les recomendaría comprar sin probar. Por supuesto, les recomiendo probar toda la perfumería del mundo, pero no compren esto particularmente sin probarlo. No, por favor, cuidado. Esto es alerta de bomba olfativa. Y bueno, mis amores, hasta aquí el video del día de hoy. Estos son algunos perfumitos que creo que no debí comprar, que creo que me aventuré, ya sea por la pasión de completar una colección, por querer probar una casa nueva sin jamás haber percibido nada, por dejarme llevar en algún momento por el hype de una fragancia que estaba en todas las redes sociales y que era prácticamente imposible probarla en mi país. Creo que a todos nos ha pasado esto en alguna ocasión y me encantaría que me compartan. Pues, ¿qué les parecieron estas fragancias? Si ustedes tienen alguna, ¿qué opinan de ellas? Si han probado alguna y compartimos, pues, experiencias. O bien, por supuesto, también que me dejen saber cuáles han sido esas fragancias que no recomendarían comprar o bien que ustedes no debieron comprar. Ya saben que en este canal nos gusta mantener siempre el positivismo, pero de vez en cuando es importante poner los pies en la tierra y poner ejemplo de lo que no se debe hacer entusiasmándonos por comprar a ciegas cosas que no van con nosotros. Así es que déjenme saber, mis amores, cuáles son sus opiniones de este tema, de estos perfumitos y sus experiencias. Les invito a que sigamos, como siempre, la comunicación aquí abajito en los comentarios. Yo voy a estar muy atenta a todos y cada uno de ellos. Y nada, mis amores, como siempre, les agradezco muchísimo que hayan compartido un ratito de su tiempo conmigo. Les dejo un besito muy grande y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!